No podía pasar saliva y sin embargo parecía tranquila. Y tú lo comentabas. ¿Qué sedante eres, Angelina? ¿Qué remanso? ¿Qué bien te sienta tu nombre? Oigo un levísimo rumor de alas. Yo estaba como drogada. Ocupabas todos mis pensamientos. Tenía un miedo espantoso de defraudarte. Tuvieras telegraciado en la noche misma para recomponer nuestro encuentro. Porque repasaba cada una de nuestras frases. Y me sentía desgraciada por mi torpeza, mi nerviosidad, mi silencio. Rehacía a Diego un encuentro ideal para que volvieras a tu trabajo con la certeza de que yo era digna de tu atención. Temblaba Diego. Estaba muy consciente de mis sentimientos y de mis deseos inarticulados. Tenía tanto que decirte. Pasaba el día entero repitiéndome a mí misma lo que te diría. Y al verte de pronto no podía expresarlo. Y en la noche lloraba agotada sobre mi arruada. Me mordía las manos. ¿Me quieres Diego? Es doloroso, sí. Pero indispensable saberlo. Jaime, a quien le comuniqué la frecuencia con la que te escribía, me dijo abriendo a los brazos. Pero, Angelina, ¿cuánto crees que tardan las cartas? Tardan mucho, mucho. Uno, dos, tres meses. Y tú le escribes a Diego cada ocho o quince días. Como me lo dices, no da tiempo para que él conteste. Me tranquilizó un poco, no totalmente. Pero, en fin, sentí que la naturaleza podía conspirar en contra nuestra. Sin embargo, me parece hasta inútil recordarte que hay barcos que hacen el servicio entre Francia y México. Hatzin, en cambio, me dijo algo terrible mientras me echaba su brazo alrededor de la hombra, obligándome a caminar a su lado. Angelina, que no sabes que el amor no puede forzarse a través de la compasión, mi querido Diego, te abrazo fuertemente, desesperadamente, por encima del océano que nos separa. Aplausos.